La gerencia del Club Infantas se ha pronunciado ante hechos en los que ha aparecido el nombre de este club social por el tratamiento de animales que allí llegan. Jorge Barreto, gerente del club, habló así para Enlace Noticias. En el Club Infantas estamos en total desacuerdo, estamos realizando, llevando a cabo la correspondiente investigación, sin embargo, pues tenemos que tener certeza de lo que se dice y en ningún momento el Club Infantas ha tenido acciones en contra de estos animales. Y es que la aparición de todo tipo de animales en el club es frecuente, asegura el Ejecutivo. Nos dejan cualquier tipo de animal, desde ganado, caballos, gatos, perros, y se le ha dado un manejo de tenerlos, tamizarlos, hacerles seguimiento. Sin embargo, nosotros pues hemos estado tratando de que la población controlarla en el caso de los gatos y a través de la Sociedad Protectora de Animales hemos buscado un acompañamiento con la doctora Zoraida, el cual ha consistido en la esterilización y la castración de animales. Manifiesto Barreto que con la Junta Protectora de Animales se han realizado ya varios encuentros para tratar este tema.